¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta unidad? Es la lengua española en América y la importancia en el mundo actual. Objetivos, o lo que buscamos que el alumno entienda al final de esta unidad, es que entienda la evolución del español en el siglo XVIII y XIX, la peculiaridad del español americano, las formas americanas de hablar el español, y la importancia actual del español en el mundo. Entonces, vamos a comenzar trabajando en la sección 1, los siglos XVIII y XIX, hasta el siglo XX, el español. Bien, vamos a decir que en el siglo XVIII tenemos un hecho histórico en Europa, que es el predominio del francés. En el mundo todo, en Europa, lo francés tiene un estatus, una valorización muy grande. El español va a quedar un poco, diríamos así, en un término secundario. Algo bueno de esta época para el español fue la creación de la Academia de Lenguas Españolas, una gramática castellana en 1771. Van a dar un poco, son dos hechos, dos hitos, dos puntos importantes de ese momento. Pero decimos aquí, lo francés va a tener un gran prestigio en toda Europa. La construcción o la creación de la Academia de Lengua Española en 1741 va a dar una gran unidad a la lengua española. Y también el hecho de una gramática castellana en 1771. Van a unificar, le van a dar a la lengua española una gran unidad, un sentido de lengua unitario. En la época de la Ilustración y por influencia de Francia se ve España como muy negativamente. Si vemos un poco, leemos algunos textos de Montesquieu, un poco un personaje de la Ilustración francesa, va a tratar a los españoles como perezosos, como personas que no gustan de trabajar, que no, de alguna manera, no contribuyen realmente al avance, a la evolución de la historia. Realmente los franceses van a hacer una crítica así demoledora de todo lo español. Y como los franceses en la época eran, de alguna manera, los intelectuales más escuchados, más seguidos, evidentemente van a dejar un gran prejuicio, van a dejar una idea así muy negativa de todo lo español, incluso de la lengua española. En el siglo XIX es una época convulsionada, de muchos cambios. Estamos en la época de la Revolución Industrial. Hay grandes problemas sociales, hay grandes transformaciones. Podríamos decir que el siglo XIX se puede dividir en dos etapas. Por un lado, la primera parte del siglo XIX, que es romántica, es una etapa donde se busca más la fantasía, se busca, de alguna manera, cuestionar o escaparse de la realidad. Entonces, toda la tendencia romántica que niega, de alguna manera, ese aspecto de lo real. Pero la segunda parte del siglo XIX será una etapa realista, una etapa donde se intenta, de alguna manera, decir y expresar lo que pasa, la realidad. E incluso, algunos escritores van a hablar cruelmente o crudamente la realidad, y son llamados naturalistas, donde se describen minuciosamente y crudamente la realidad. Se impone el español y las primeras reacciones de los otros dialectos, como el de Cataluña. En este periodo, el castellano se va afianzando como lengua de España. Incluso va dejando un poco, en segundo lugar o tercer lugar, los demás dialectos. Esto ya provoca una cierta reacción de esas comunidades lingüísticas, como los vascos, los catalanes, los gallegos, los valencianos. Van a comenzar ya a tomar conciencia de su diferencia lingüística, y comienza una pequeña o incipiente lucha de reconocimiento. El léxico del español será una de las marcas de los asuntos de la época. Pensemos todos los neologismos de esa época, ciudadano, industria, burocrata, etc. Esas palabras que van a dar, que son todas de la época de la industrialización, realidades nuevas, y hay una gran creación de neologismo. Sobre todo el vocabulario político-social será impresionante. Las ciencias traen también vocabularios nuevos, específicos, un vocabulario que muchas veces no se origina en España. España no tiene en esta época una fuerza científica importante. Por tanto, todos los nombres de los descubrimientos científicos tendrán la marca francesa, inglesa, alemana, y evidentemente España va a tener que tomar los nombres de estos países para hablar de ciencia. España estaba realmente atrasada en relación a esos países desde el punto de vista científico. En el siglo XX se intensifica la modernización y hay una gran revolución, la revolución de la comunicación, que va a dar una divulgación impresionante. Los medios de comunicación a lo largo del siglo XX podríamos decir que comienzan a eliminar todas las barreras de contactos entre las personas. El español se va a afianzar en este proceso de divulgación. La cohesión del español es algo que va a dejar un poco a todos los estudiosos un tanto admirados, porque el español, una lengua hablada en más de 20 países, mantiene una cohesión muy fuerte. Las diferencias regionales no pudieron eliminar ese sustrato común de la lengua. La cantidad no es criterio de importancia lingüística, sino la calidad, la calidad cultural de conocimientos que una cultura tiene. Entonces el español en el siglo XX se va a aprovechar mucho hasta nuestros días, hasta la Internet, como procesos en que se beneficia porque consigue de alguna manera trascender las fronteras. El español americano, el español en América llega con la colonización, la conquista. Se va en una primera fase, el español de los conquistadores se, vamos a decir, va a intentar luchar contra las lenguas nativas, pero evidentemente se va imponiendo esas lenguas españolas. Curiosamente, con el proceso de la pérdida de la colonia, todo el mundo esperaba la pérdida de la lengua española en toda América conquistada por los españoles. Curiosamente, decimos, todos los países retomaron la lengua española como su lengua oficial. Entonces eso le dio una gran fuerza a la lengua española. Entonces, la independencia no trajo una sustitución lingüística. Se afianzaron esos países dentro de la lengua española y un español enriquecido por una cantidad de experiencias nuevas, una cantidad de vocábulos que surgen de las lenguas nativas. De México a la Patagonia hay una única lengua llena de variedad, llena de formas que se mantienen, aspectos fonéticos, diferencias de léxicos, diferencias morfológicas. Podemos distinguir varias zonas de diversidad lingüística. La zona mexicana y la zona de América Central, la zona caribeña, la zona andina, la zona chilena y la zona del río de la Plata. En el libro que tenemos, tenemos realmente muestra detalles de diferencias de esas variaciones. Es importante conocerlas. Es importante porque, evidentemente, nos pueden dejar, si visitamos alguno de esos países, un tanto desconcertado esas diferencias regionales. Entonces, el español americano lleno de variaciones, lleno de variedad, lleno de colores. Y para encerrar, tenemos por último el español en la actualidad. El español es hoy la lengua de más de 400 millones de hablantes y se verifica una tendencia a un gran reconocimiento, a ser estudiado por otras formas, incluso en países donde no se habla el español como lengua oficial. Existe una gran tendencia en España al reconocimiento de las otras lenguas que hablamos, los dialectos que se configuraron también en la lengua española. La discusión entre castellano y español es debido un poco a esa discusión interna de España, entre los otros dialectos, el catalán, el vasco, que también se dicen lenguas españolas. La presencia de algunas articulaciones a nivel global son importantísimas para la difusión y para el cierto crecimiento. La Real Academia de la Lengua Española, que articula todas las academias regionales, que escribieron varias obras en los últimos años, que van trayendo cada vez más una cohesión fuertísima en la lengua española, son hechos importantísimos. El Instituto Cervantes, difundiendo, divulgando, incluso aquí en nuestro medio, aquí en Piagüí, en Teresina, van a traer los diferentes exámenes o pruebas para lengua española para extranjeros y que va a dar una gran difusión a esa lengua española en todo Brasil y en el mundo todo. Es una institución que trabaja al servicio de la lengua española. Realidades como el Mercosur, una realidad de integración regional, va difundiendo también la lengua Brasil, que se va introduciendo cada vez más dentro de esa región que, de alguna manera, predomina la lengua española. Y, evidentemente, dentro de este proceso de integración regional, marcado, evidentemente, por la cultura hispana, tenemos las universidades como la UESPI y tantas universidades en Brasil que difunden los cursos de español, concretamente estos que estamos haciendo a través de estas videoaulas, es una forma, evidentemente, de ir dándole a los diferentes alumnos este conocimiento, este conocimiento valioso de una lengua en expansión. Y, finalmente, podríamos decir así, la ley 11.161, que coloca así en el gobierno de Lula la obligatoriedad del enseño de la lengua española en la enseñanza media y que, de alguna manera, ratifica, confirma, este reconocimiento a la lengua española como una lengua importante dentro de las lenguas globales. Entonces, con esto vamos viendo un poco cómo esa lengua, desde los comienzos hasta la actualidad, hasta nuestra realidad concreta, se viene creando, evolucionando, enriqueciendo, diversificando. Esos son los procesos en que el español pudimos verificar en nuestro percurso histórico. Dejando ya, encerrando, una pequeña reflexión de cómo será importante, digamos, el conocimiento de esta lengua en un mundo cada vez más integrado, más globalizado. El inglés y el español, posiblemente, son dos referencias lingüísticas enormes de este mundo globalizado. Bien, con esto, encierro ya mis videoaulas sobre el origen de la lengua española. Espero haber sido muy claro y dejado esas ideas bien, bien sentadas en usted, alumno, que me está escuchando, y esperemos en otra oportunidad seguir hablando, si yo no ya de este asunto, de otros más. Muchas gracias por escucharme y espero haber servido para su conocimiento. Hasta luego.